¿No has intentado alguna vez explicar una sensación? No sé, como si intentas explicar lo que sientes cuando bajas la ventanilla, conduces callado y sacas la mano notando como el aire la golpea, cuando subes el volumen de la radio porque suena tu canción favorita, la que te sabes de memoria pero que nunca cantas en público. Y aceleras, cuando hay una parte de ti que quiere soltar el pedal tú sigues acelerando, no sabes por qué pero parece que te sientes vivo, aunque no estés en el mismo lugar tú crees que sí, que todo pasa alrededor de ti, de la línea recta que estás siguiendo, pues bien, no es una línea recta, está todo lleno de bajones, de subidas eufóricas sin ningún sentido, no tiene ni un mínimo trazo recto, todo es puntiagudo, y eso es lo que lo hace bonito. Son dos lágrimas congeladas, con toda la carita empapada, pero si era real, la sonrisa que tú dibujabas, coge mis manos y ves que quema, tira una foto pon buena cara, en la barra unas tres monedas, que ponga otra ronda a la camarera, y vamos a estrellarnos a cámara lenta, luego lo vemos en 4K, sueño con ser tu superestar, que canten diez mil en un festival, el tema que escribo solo pa' ti, y tete allá arriba a mirarte más, pa' que veas que son un solo pa' mí, el mérito es tuyo por inspirar. Solo imagínate, llenar el pabellón, apagar las luces, que suene tu canción, y yo cantándote, se me erizan las piel, pa' esto nací, bebé, otra cosa no se hace. Te juro que lo vi, te juro que lo sé. Te juro que lo vi, te juro que lo sé. Aquí nadie lo toma con calma, carita larga, suena la alarma, echo unas horas, luego te veo, pero es que tú no me cansas, quiero dinero, no voy a decirte que no, aquí nadie se regala. Te lo digo claro por si lo dudaba, la vida dos huevos, la copa dos hielos, dos dedos de frente viendo lo borroso, mis chicos callados saben cómo va, no venden la piel si no tienen el oso, por las risas y gafas de sol, cerveza resaca para acetamol, los viajes contigo, las veces que te echo de menos sin frenos, sin algún tipo de control. Somos la generación, que ha crecido entre humo y ambición, nos dijeron que no había salida y salimos a golpes haciendo un motrón. Dime si nunca has sentido que el reloj se para y bailamos lento, lo único que yo he aprendido es que todo se basa en esos momentos. Luego vuelves a casa, lo primero que piensas es que no puedes explicarlo. Yo te escribo una canción, revivo el momento y pienso en vivir el siguiente. Si te paras a pensarlo es muy bonito, todo esto merece la pena, lo tengo claro.